Con motivo del Día Mundial del Corazón, la Fundación Quirón realizará el próximo martes, 28 de septiembre, chequeos cardiovasculares de forma gratuita en el Hospital de Día de Zaragoza. Será en horario de 9 a 14 horas y ya por la tarde de 4 y media a 6 y media. Esta acción, que también se replicará en los centros del grupo en otras ciudades españolas, permitirá que las personas que se acerquen a estos hospitales puedan conocer en tan solo unos minutos su índice de masa corporal, colesterol, glucosa y presión arterial, indicadores que ofrecen una visión completa del estado general de salud de una persona. Con esta acción, la Fundación Quirón pretende colaborar con la detección temprana de enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en la Unión Europea.